Música 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 No estás dando la vida sobrada Yo no soy triste porque cando Yo no soy triste eso No no soy la luz No puede etc No, no existe No yo no cocine No pero de él No es verdad No carga No es verdad No sé si me he olvidado, no sé por cada otro que Yo me hice un bien quedado, me siento solo, me siento solo en la vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!